Con datos más concretos, ¿no? ¿Cómo definirías esta relación de la Argentina con el Fondo Monetario a través de toda nuestra historia? Podemos hablar en realidad del programa de Argentina y de toda la América Española como naciones que nacen endeudadas. Entonces uno se tiene que preguntar qué pasaba antes, para entender por qué en un momento empezamos a nacer como países endeudados. Antes de la independencia nosotros éramos un solo país y acá está México. Y acuérdate que México llegaba hasta California. Éramos un solo gran país. Por lo tanto teníamos una sola moneda que se llamaba Real de A8. Esa moneda era la moneda imperante del mundo. Lo que hoy es el dólar, esa era la moneda imperante. Los ingleses estaban muy interesados en que esa moneda saliera del mercado y poner ellos la libra. Entonces de ahí que impulsan todos los movimientos independentistas, aún en contra de... ¿Vos sabés que no fueron movimientos populares para nada? Por ejemplo, el ejército de Bolívar fue un ejército británico, el de San Martín fue una flota británica, etc. Pero entonces a partir de ahí, cuando nos fraccionan en 20 países, nos fraccionan en 20 monedas. Y como le habíamos pedido ayuda a Inglaterra, no los pueblos, sino los revolucionarios le habían pedido ayuda a Inglaterra, Inglaterra sí, te doy plata a cambio de la minería. Un poco lo que viene pasando hace 30 años, que se entregan siempre recursos naturales a cambio de dinero. Entonces, fíjate, la minería nuestra, desde la época de Menem, está en manos británicas prácticamente, en empresas anglo-canadienses. Entonces, en vez de nosotros desarrollar la minería y agregarle valor, que te permitiría ganar mil veces más y tener una fuerte industria exportadora, no, regalamos prácticamente los minerales. Entonces, nosotros nacemos con esa deuda. Tanto el empréstito Barimblades acá, como San Martín, en Perú, que envía a la misión de Álvarez Condarco, y a Paro y Cien, que era un espía inglés que estaba en el ejército de los Andes, los envían a Londres para gestionar una deuda, lo que se llamó el empréstito Kinder. Sí. Vos pensás que la economía de Perú era la más grande y dominaba todo el mercado de Asia. Vos sabés que vos, la moneda nuestra se acuñaba acá, en el Alto Perú, lo que es Bolivia. Y esa moneda imperaba en China. Si vos querías comerciar en China, tendrías que entrar con nuestra moneda. Pero incluso los ingleses, cuando le vendían algo a los chinos, los chinos te decían, no, la libra no, te la aceptamos. Te aceptamos la moneda española que decías en América. Fijate lo que era esa moneda. Tal era así, porque después nos decían... De un valor grandísimo. Y valía, vos gritabas, creo, 4 libras esterninas para comprar un peso nuestro, ¿cierto? Tal es así que en su momento Tomás Jefferson, presidente de Estados Unidos, manda a sus hijas a estudiar español, para que aprendan la lengua de un país educado y poderoso. Y manda a Alexander Humboldt, a que es Marco Polo Alemán, a investigar cómo era el imperio español en América para poder copiarlo. Entonces era una moneda fuerte, porque era una moneda que tenía valor en sí misma. Era un valor metalífero y un valor sostenido en recursos naturales, que se les agregaba valor, en industria local, que se desarrollaba, y en educación. Vos pensás que cuando España se expulsaba de América, dejó 25 universidades. Nosotros teníamos en América más universidades que la sumatoria de las universidades de Italia, Francia, Alemania y Europa Oriental. Entonces había todo un apoyo educativo, un apoyo productivo y una moneda que tenía valor en sí mismo. Se pierde con la independencia. A partir de ahí vienen los endeudamientos, que fueron las más feroces. Vos pensás que el empréstito Barimbrá de un millón de libras y vinieron 550 mil. Y no se usó para desarrollo, sino que se usó para la guerra con Brasil. Pero si no hubiésemos tenido todo el proceso revolucionario, no hubiésemos tenido tampoco guerra con Brasil. Luego se pidieron 2 millones más para hacer la guerra del Paraguay. Una guerra absolutamente impopular. ¿Quién la pide en ese momento? En la época de la guerra, la triple alianza o triple infamia, como dijo el profesor Raúl Hacén. Quienes eran los funcionarios, no me acuerdo, pero fue el poder de Buenos Aires. Porque me mencionabas previamente a San Martín, a Rivadavia. San Martín genera una deuda en Perú. Él cuando llega a Perú, Perú es un país muy rico. Su PVE y con la independencia bajó a la decimoquinta parte. Entonces él, para manejar la guerra, le pide un crédito a los ingleses. Pero Perú pierde el manejo de la moneda y pierde todos los mercados de Asia. Porque Perú manejaba por los puertos del Pacífico todo el comercio con China, con India y con Japón. Todos esos mercados se los queda a Inglaterra, obviamente. Y las reservas de dinero que había en Lima, se las roba Cochrane. Generalmente Cochrane, que es el que lo lleva a San Martín, se las lleva a Londres. Entonces, tenés un problema desde el arranque. Y a partir de ahí, bueno, sobre todo a partir del 76, como dice Héctor Giuliano, Argentina cae en la trampa de la deuda. Y la deuda implica además que renuncies a un montón de elementos soberanos. Que se destruya la industria nacional, las empresas del Estado. Es un tema que viene hace 40 años, ¿eh? O sea que, digamos, cada gobierno tiene su parte. Que se destruya las Fuerzas Armadas, que se destruya la familia y la educación. Vos pensá que en el año 80, un estudiante nuestro de tercer año era equivalente a un bachiller egresado de la escuela norteamericana. Hoy ya no figuramos en los concursos PISA, estamos en el puesto 78, 80. Hemos descendido no menos de 60 lugares. Y después, bueno, evidentemente la tasa poblacional, la pirámide de población argentina, está invertida. Cada vez nace menos chicos. Con un efecto, por lo que decís, no solamente desde lo económico, porque el control desde lo económico de la economía local, a partir del momento en que se contrae una deuda, bueno, ya lo tenemos claro todos. Pero también, desde lo cultural, muy importante, evidentemente, por lo que decís. Por consecuencia, ¿no? Uno de los elementos, por ejemplo, es desconocer la historia. Porque si un pueblo no conoce su historia, y esto ya vino mal con la reforma educativa de Alfonsín, es un pueblo que no conoce su pasado. Fíjate, nosotros en 1982, se pueden hacer todos los análisis que quieras sobre la guerra del Atlántico Sur, pero tuvimos la capacidad de hacerle frente a la Nato. Entonces, ¿qué se hace a partir de la reforma educativa? Se borra la historia, por ejemplo, el conocimiento de las invasiones inglesas. No solo derrotamos a los ingleses en 1806 y 1807. Los derrotamos en 1770 en la primera guerra de Malvinas. Los derrotamos a los franceses en 1655. Derrotamos a los portugueses en colonia de Sacramento. Hay un montón de victorias previas. Y todo eso se ha borrado. El argentino desconoce. El argentino no sabe que fuimos un país con el Virreinato del Perú y que no fuimos un país con toda América, ¿no es cierto? Tan es así que vos ponemos una cosa curiosa. Vos sabés que tomás la partida de nacimiento de Manuel Belgrano y de Artigas, y los dos te dicen Reino del Perú. La partida de bautismo Belgrano dice Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, ciudad de Buenos Aires, ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Buenos Aires, Reino del Perú. Porque el Reino del Perú era uno de los tantos reinos que formaba la corona española, ¿no es cierto? Y posteriormente, Patricio, vamos repitiendo ciclos, ¿no? En la historia, en diferentes sentidos. Sí, se repite igual. Ves documentos de principios del siglo XIX, a partir de los movimientos independentistas, y ves ahora, y ves en el 55, y ves en el 76, son iguales. Digo, no solamente en lo que tiene que ver con América Latina, o lo que fue la formación de lo que hoy es la República Argentina, sino en el mundo entero. A ver, nosotros ahora, previo a este acuerdo con el FMI, tomábamos como referencia el caso Grecia, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, era uno de los más cercanos, no por proximidad, sino que fue en los últimos años. Y la verdad es que se van repitiendo exactamente los mismos pasos, o notás que hay casos diferentes, que hay casos donde la salida puede ser diferente. Sí, fíjate incluso, como vos dijiste, en el tema cultural, muy claro. Nosotros, por ejemplo, decimos Latinoamérica. Está mal dicho decir Latinoamérica, se va a decir Hispanoamérica. Porque ahí ya nosotros renunciamos a la tradición hispánica. Por ejemplo, los movimientos indigenistas también apuntan a eso, a destruir eso, las leyes contra la familia, contra el niño por nacer, todo eso son requerimientos del FMI, ¿cierto? Entonces, cuando vos vas llevando todo eso, ves que hay un plan concreto para dejar un país, vacío, porque un país se vacía, o porque reduciste la natalidad, que en Argentina ya es abrupto el descenso, o porque les borraste el pasado. Entonces, nadie defiende lo que no conoce. Porque, lógico, vos no podés defender lo que no conoces si simplemente no lo conoces, no sabés dónde está. Si vos no conoces la historia de Hispanoamérica y la verdadera historia de Argentina, no podés defenderla. Entonces, qué sé yo, por eso te decía, la guerra del Atlántico Sur, hasta ahí sí, el argentino, mal o bien, aún con influencia de la ilustración, etcétera, sabía algo de historia argentina, y se va a un conflicto, bueno, la gente sabía que había pasado antes. Hoy, los jóvenes, no, no, es más, confunde los personajes históricos, confunde los lugares. A mí me hacen unas preguntas que son realmente curiosas. Sí, claro. Pensaba en el factor educativo, en medio de cualquier ajuste, de cualquier, bueno, de cualquier contracción de deuda, lógicamente, bueno, si no hay recursos para otras cosas, no hay recursos para la educación. Claro, cuando el gobierno de Menem reducen las escuelas técnicas. Sí. Porque, bueno, porque se estaba en proceso de destruir las industrias técnicas. El tema es que cuando vos cortás las escuelas técnicas, cortás la transmisión de saberes. Porque, digamos, el ser humano, ¿cómo aprende? Obviamente por estudio, pero también por tradición, porque los que le van transmitiendo los mayores a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones reciben ese conocimiento y le agregan su propia mente, IVA, su propia investigación, ¿cierto? Pero sin tradición, un pueblo se muere. Y eso venimos ya desde largo, ya por más de 30 años. Te hablaba del caso de Grecia como ejemplo, porque, bueno, nosotros siempre lo tomábamos como referencia, pero donde sí se da una característica que, bueno, quiero saber según tu mirada, históricamente fue así, ¿no? Hubo ciertos sectores, a mí me sorprendía ver que había ciertos sectores que eran los más beneficiados, que no habían sido afectados, ¿no? A los que no se tocaba. Por ejemplo, el caso de los impuestos para aquellas personas que tenían embarcaciones, ¿no? Que uno podría pensar, es lo primero, que cuando, bueno, de lo que un país puede prescindir, digamos, o de donde puede obtener mayor cantidad de recursos. Vos decís que Carlos Pellegrini, cuando asume, se encuentra con una deuda enorme y convocó a las familias más ricas de la Argentina. Dijo, muchachos, para gobernar esto, ustedes tienen que gobernarse con dinero y esto hay que reducirlo y tratar de llevarlo a cero, ¿no es cierto? Curiosamente, un hombre que venía de ese sector social, pero dijo, la responsabilidad comienza por nosotros, ¿no es cierto? Claro, es cierto. No podés perdonarle a tu padre la deuda de 5 mil millones de dólares cuando tu padre le se benefició manejando uno de los recursos del Estado, ¿no es cierto? Que eso fue una primera medida que se tomó. Pero en realidad, vaciamiento, robo, perdón de deudas, negociados, ahí yo le pego un poco parejo a todos. Hubo siempre. Sí, porque digamos, se discute sobre el perdón que le hizo Macri a su padre por el correo, pero los bolsos de López también existieron, ¿cierto? Sí, 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 no, te preguntaba históricamente porque imagino que a través de los años siempre sabemos que los sectores más acomodados son los más difíciles a veces de tocar por el peso que tienen, ¿no? Por el apoyo que pueden darle a cualquier gobierno, esto no lo podemos discutir. Pero, bueno, es sorprendente saber que en algún caso, como el de Pellegrini, lo que estabas comentando, bueno, hay quien se atrevía a pedirle a las familias que mejor estaban, ¿no?, que colaboraran de esa manera. Sí, porque si no, no había solución. Claro, claro. Y además había, mira, toda esa clase conservadora que cometió muchísimos errores, ¿eh? Pero a veces tenían chispazos de... Fue un ejemplo, Nicolás Avellaneda, cuando termina su presidencia, que fue una presidencia que a mí no me gusta porque también fue con el pago de la deuda y, digamos, este... se perjudicó muchísimo a la clase pobre. Pero él pasa luego a... se lo nombran rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Y eso lo consideró un ascenso. Me ascendieron de presidente a rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. O sea, aún cuando no me gusta, digamos, su política, sí tenía claro que la educación era importante. Claro. Eso, bueno, eso lamentablemente se ha perdido cada vez más y tenemos ya el cierre de todo tipo de instituciones educativas. Lo que nombraste a Grecia también es interesante. Y de Grecia se esperaba que era un salto adelante, ¿viste?, como en las termópilas. Sí. Y gritaran, somos esparta. Y dijéramos, no paguemos más una deuda que ha sido realmente un latrocinio por el pueblo griego. Y eso se esperaba del gobierno socialista. Obviamente, como ha pasado casi siempre con los gobiernos socialistas, terminan convirtiéndose también en pagadores seriales, ¿no es cierto? En eso, mira, hay un trabajo muy bueno de Héctor Giuliano, que yo creo que es el mayor especialista en la deuda externa argentina, y él mostró cómo todos los gobiernos desde el 76 a la fecha, todos, sin excepción, aumentaron la deuda externa. El gobierno que asume, el gobierno peronista que asume en el 73 asume con 5 mil millones de dólares de deuda. ¿Qué no era? No la había gestado, ¿eh? ¿La habían gestado? Los gobiernos anteriores. Y se retira con la misma deuda, ¿no es cierto? Entonces, trató de controlar. Y no la pudo achicar porque fue un momento en que bajaron los comodities, bajaron abruptamente, entonces eso le jugó en contra, y luego le jugó en contra que le aparece la subversión, ¿te acuerdas? Que, digamos, asume un gobierno popular y lo primero que hace de la subversión es matarle a Rucci, ¿no es cierto? Cosas que no tienen sentido. Pero así todo logró contener el tema de la deuda y no contrajo ni un centavo de deuda. Viene el gobierno de Martínez de Ossi subió a 5 mil a 45 mil, el de Alfonsín lo sube a 60, el de Menem a 140, así seguimos hasta ahora que estamos en 300 mil millones de dólares. En el día de hoy, leía que, bueno, la pobreza y la indigencia han crecido de la mano del acuerdo último con el Fondo Monetario Internacional y pensando nuevamente en el caso de Grecia, entre otros, pensaba si en algún momento cuando un país contrae una deuda tan grande para solucionar sus cuestiones inmediatas, eso no viene acompañado de esto históricamente, ¿no? Sí, porque además, ¿sabes qué otra cosa? Tanera, no hay... ¿Cuál es el proyecto de país? Pero ¿cuál es el proyecto del país del 76 a la fecha? No hubo un proyecto de país. Argentina tiene hoy lo que necesita el mundo. Lo tuvo siempre. Digo hoy, lo tuvo hace 10, lo tuvo hace 20, lo tuvo hace 40. ¿Qué es lo que necesita el mundo? El mundo necesita energía en sus tres facetas. La alimenticia, la motriz y la recuperación de la biodiversidad. Si además vos, esos son tres factores que son sinérgicos. Vos podés hacer que desarrollando uno desarrolles el otro. Si Argentina, cuando vinieron el viento a favor, donde los cosmoites subieron a 600 dólares la tonelada, eso se hubiese industrializado y la tonelada la hubiese terminado vendiendo en 6.000 dólares. ¿Cierto? Eso no se hizo. Pero si vos haces eso, también desarrollás todo un proyecto energético. Vos pensás que Argentina puede producir, por usinas mareomotrices, y por usinas solares y eólicas, energía prácticamente para todo el continente. Vos hubieses desarrollado esas dos áreas y tendrías un nivel de exportación enorme. Pero además, la energía y los alimentos serían baratísimos en Argentina. Pagarías una bicoca, sería casi un regalo. Entonces, no se hizo antes, no se hizo ahora, y no se hizo en el gobierno anterior del anterior, y así venimos. El único proyecto que ha sido, ha sido destruir la educación, destruir la familia, Bueno, no destruir la industria y no destruir el empleo también en un principio es un buen objetivo. Es que bueno, justamente, si vos industrializas, son áreas de industrialización, es decir, la energía, el agroalimentación, la recuperación del medio ambiente, te lleva a desarrollos también de áreas de desarrollo de comunicación, desarrollo de industria naval, desarrollo de industria aeronáutica, y por último, desarrollo satelital. Argentina podría haber desarrollado muchísimos satélites. Ahora se paró el ARSAT. Estábamos arrancando. Pero, ojalá se recupere el tema del ARSAT-3, pero en realidad Argentina tendría que haber tirado ya 10 satélites. Cuando se paró el proyecto del Cóndor, en la época de Menem, ese proyecto se para, no porque fuera un misil con el cual fuésemos a tirar a los ingleses, sino porque tenía capacidad de colocar satélites de baja altura, es un gran negocio con un valor agregado enorme para nuestro país, y eso se para, lamentablemente. Entonces, nosotros no pensamos que todo lo que hacemos tenemos que agregarle valor, y pensar que además necesitamos una alianza con Hispanoamérica. Es decir, va a ser muy difícil enfrentar los conflictos del siglo XXI, donde las grandes potencias van a jugar duro, sucio y mal. Los chinos, bueno, su hegemonía es cada vez más notoria. Los norteamericanos, que no se quieren caer. Europa, que no sabe qué va a hacer. Medio Oriente, que es un polvorín permanentemente. El Islam es un queso gruyere. Nosotros, si no nos reunificamos con Hispanoamérica, iba a ser muy difícil enfrentar esos problemas. Y eso es lo que necesitamos a corto y mediano plazo. Patricio, nos quedaríamos hablando horas, pero ya llega Víctor Hugo, nos van a echar. Así que, la invitación queda hecha para cualquier otro día, para seguir con una charla interesante. Yo invito a todos tus televidentes o a todos los chicos que tienen problemas con historia que entren en mi portal. Es fácil, es patriciolons.com y ahí me dejan preguntas, sugerencias, inquietudes, palabrotas no, chicos. Bromas, pero los vamos a tratar de darse una mano. patriciolons.com Es fácil. patriciolons.com Patricio, gracias por estar aquí. A vos. Muchas gracias.